de Estudios de Radio New Will, para conversar con Andrés Gabrielli y Ricardo Montacuto. Conversó con nuestros dos colegas aquí del 7 de Radio New Will, de Diario 1, hablando principalmente de la actualidad política y económica, todo lo que está pasando, pero dejó algunas frases importantes que han sido reproducidas también por Diario 1 y también por otros medios, con respecto a la situación o a la relación en algún momento con el ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. A Cornejo nunca le alcanza nada, dijo entre otras cosas, a pesar de todo lo que consiguió Mendoza durante su gobierno. También dijo que la relación con el titular del radicalismo es muy buena y recordó sí algunos roces que tuvieron a pesar de las obras que apoyó la nación durante la gestión del ex gobernador. Las autoridades de Grupo América, de Diario 1, de Radio New Will, de Canal 7, dándole la bienvenida al expresidente y luego saludando a cada uno de los conductores de los programas, Andrés Gabrielli y Ricardo Montacuto, charlando de todo un poco y es parte de la entrevista que vamos a escuchar en un minuto. Claro, en cuanto a la escena nacional, entre otras cosas, dijo que el populismo vuelve a refritar recetas que no funcionaron, como es el caso de la carne, y aseguró que el poder del gobierno lo maneja Cristina y que si ponen a un procurador militante nos ponen a todos en libertad condicional. Fue una de las frases entrecomilladas y textuales, pero vamos a escuchar un fragmento. Alfredo fue un gran gobernador, hizo una gran transformación, pero él nunca nada alcanza. Con Mendoza hicimos obras como nunca había hecho el gobierno nacional, salimos al mundo juntos, fortalecimos el turismo. Ya tuve que discutir cuando tuvimos que hacer la pista de vuelta que no quería cerrar el aeropuerto, le digo, dame 3 meses, no me creías, la reconstruimos en 3 meses y permitimos que aterricen todos los aviones que necesitamos que aterricen en Mendoza y que llenen de visitantes esta maravillosa provincia. Salimos al mundo a exportar, generamos nuevas posibilidades de exportar, ahora van a exportar no sé cuántos millones de papas fritas al mundo, o sea, cosas que nunca se habían hecho. O sea, se puede hacer más si se puede integrar más, por supuesto. La Argentina tiene, yo soy un creyente de que solamente la Argentina va a ser la que nosotros querramos cuando cada provincia esté conectada con el mundo, que no tenga que pasar por la capital federal. Hoy lo que estamos definiendo es si hay 23, si la Argentina sostiene su sistema institucional y ellos logran poner un procurador militante que nos ponga a todos bajo libertad condicional, si logran cambiar la Corte Suprema. No hay futuro, sin libertad caemos en regímenes que ellos están apoyando como el de Nicaragua, como el de Venezuela, que es el final de toda esta ilusión. Bueno, una hora hablando con Montacuto y con Andrés Gabrilli allí en El Pase, en Radio Nihil. Nota que ha sido reproducida también en Diario 1, ustedes la pueden leer. Y además estuvo hablando con nuestra compañera Marcela Navarro en un mano a mano, en diálogo de diferentes cuestiones. Vamos a compartir también un fragmento de ese diálogo. ¿Pasó cuánto tiempo del gobierno, de la presidencia? Se han escuchado muchas autocríticas. ¿Cuál es la autocrítica que hace usted teniendo en cuenta lo que pasó en ese momento? ¿Cómo terminó la economía? Y ante las posibilidades de elecciones del 21 o también del 23, ¿cómo se encararía un nuevo gobierno? Esta elección es la más importante que hemos tenido prácticamente los últimos 40 años. Es la que se define la libertad de todos nosotros, si vamos a tener un sistema republicano, si vos vas a poder ejercer con absoluta libertad tu rol de periodista, si los jueces van a actuar en forma independiente. Entonces creo que es muy importante y para eso le digo a los jóvenes que veo que se quieren ir, que se sienten frustrados frente a un gobierno que atropella al que piensa distinto, que niega el progreso, que niega la revolución tecnológica, que rehuye a ser parte del mundo, que se alía con Nicaragua, con Venezuela, gobiernos que violan los derechos humanos todos los días. Les digo que este es el año más importante. Acá se definen los próximos 20, porque yo creo que ha habido un aprendizaje. ¿Nos comíamos más pozos los que teníamos que comernos? Sí. Pero hay una capitalización de ese error. Esos errores hoy nos han hecho tener una fuerza unida, con más experiencia y también un aprendizaje de los ciudadanos. De entender que esos cantos de sirena de vengan con nosotros, que hay asado gratis, que hay heladera llena, no fue verdad. Estos meses han sido todo mucho peor, se ha destruido hasta lo que funcionaba bien. Hemos entendido lo más importante, que el rumbo se resume en una cosa, apostar a la cultura del trabajo, no más a la ládiva de la política, al subsidio del Estado. Los argentinos vamos a salir adelante en base a lo que creen la mayoría de los mendocinos. ¿Cómo se resuelve el problema, principalmente de la inflación, de la pobreza? Con instituciones fuertes, teniendo moneda. Uno va a Chile y los chilenos tienen moneda, ¿no? Y va a Paraguay y tienen moneda, y va a Uruguay y tienen moneda. Nosotros no tenemos moneda, vos querés ahorrar, ¿qué hacés? Comprás dólares. Y para eso hay que tener un presupuesto equilibrado, que cuando fuimos del gobierno lo habíamos dejado casi equilibrado después de haber recibido un agujero gigantesco por parte del kirchnerismo del 2015. Impuestos razonables, no gobiernos como este que cree que puede cobrarte todos los impuestos que se le ocurra para gastarse la plata en lo que se le ocurra. Y vos sos una esclava que tenés que, de tu sueldo, pagar impuestos que caen más grandes cuando vas a comprar algo en el supermercado. ¿Vas a ser candidato y cómo van a resolver el tema de las comunidades de la interna? No, yo he dicho que quiero ayudar. Mi tarea hoy es ayudar a que estemos unidos. ¿Vas a ser candidato? No tengo vocación de ser candidato. Lo que quiero es ayudar a que estemos unidos, que haya la menor cantidad de internas posibles, si las hay que sean constructivas, porque, insisto, adelantar el 23 al 21 es una irresponsabilidad, porque hoy estamos discutiendo en serio, como nunca discutimos desde que volvió la democracia, en qué sistema vivimos. Si vamos a vivir un sistema democrático con libertades o vamos a vivir un sistema autocrático, como le dicen ahora, que finalmente es que te avasallen las libertades. Y lo hemos visto con la pandemia. ¿Cómo habría sido para usted todo lo que tiene que ver el manejo de la vacunación, más allá de las vacunas en sí que llegaron, por un lado, sino esto de la armonía entre la economía y la salud? ¿Hubiese sido diferente? Totalmente diferente, totalmente diferente. Yo el 19 de marzo, justo el día que él decretó la cuarentena, lo llamé al presidente para decirle que estábamos lejos de la pandemia, lejos de que llegue el virus porque veíamos lo que pasaba en Europa y no había llegado con la fuerza de traernos un problema, que no arranque una cuarentena porque era una herramienta muy danina que hay que usarla en la justa medida. Y el gobierno no tuvo ningún equilibrio. Fue la cuarentena tal vez más larga del mundo, la cuarentena eterna que destruyó todo lo que dijimos antes. Y encima, por razones que todavía no explicó, no compró la suficiente cantidad de vacunas y no compró todas las vacunas porque sabiendo, como vos sabías, desde el sentido común que las vacunas estaban en fase experimental, que no se iban a poder tomar tres años para probarlas como normalmente se aprueba una vacuna, sino que la iban a hacer en meses, vos te asegurás comprando todas. ¿Así? La que funciona mejor es la que aplicás. Ellos se focalizaron en una o dos vacunas y nos dejaron sin la Pfizer, por ejemplo, que resultó ser la mejor, que, digamos, científicos del CONICET han hecho un estudio diciendo que si nosotros hubiésemos vacunado a la velocidad que vacunaron los chilenos, habría habido por lo menos 30.000 muertos menos en la Argentina. Entonces, ese daño que hicieron por la pésima gestión de la compra de vacunas es irreparable. ¿Cómo la gente vuelve a confiar en usted? Lo que creo que mucha gente que no me votó no dudó de la intencionalidad. Yo creo que no me votó por arriba del 41% porque pensó que habíamos perdido el rumbo y se tentó por el asado, por la heladera llena y hoy vieron que eso era mentira. Entonces, yo creo que les pido a todos, no en mí, sino juntos por el cambio. Y juntos por el cambio va a tener muchos dirigentes en el 23 para decirles, votenme que yo los conduzco. Que vuelva a confiar en el rumbo que llevaba Juntos por el Cambio. Que es, insisto, otra cultura del poder, de respeto, de no abuso, de respeto a la libertad de expresión, a la justicia independiente, de ser parte del mundo. Basta de populismo, basta de mentira, basta de querernos hacernos resignar a que lo único que tenemos por delante es esperar que algún político nos regale algo. No, nosotros queremos que nos dejen trabajar. Que nos dejen... ¿Querías ser presidente? Ni lo pienso. Yo ya he dicho que yo estoy en una etapa en la cual quiero ayudar a que conservemos nuestras libertades en el 21 y formar la mayor cantidad de dirigentes. El 23 está lejísimo. Y la verdad que lo siento de esa manera y es cumplir con lo que le prometí a los argentinos el 7 de diciembre cuando me fueron a despedir después de esas 30 marchas increíbles. Fueron a la Plaza de Mayo a despedirme y le dije yo no los voy a abandonar. Por eso le pido a los jóvenes que tampoco nos abandonen. Que confíen en que este año cambie la historia y que nos necesitamos. Porque todo esto lo hacemos por nuestros hijos y nuestros nietos. Es decir, si ellos se van a buscar un lugar donde les den mejores oportunidades, bueno, pierde todo sentido. Y este es nuestro lugar. No hay otro lugar como tu lugar. Bueno, muy bien. Escuchamos parte del mano.